Uno Es mejor estar solo Ya no duplo guardando Me causaste dolor en exceso Y por eso Yo voy a tomar Pa' dejarte pensar en ti Por ti ya no me siento mal Me duele el tiempo que perdí Por ti Yo voy a tomar Pa' dejarte pensar en ti Por ti ya no me siento mal Me duele el tiempo que perdí Por ti Y yo no estoy Pa' reguardar remordimiento No, mi amor Por ti ya nada siento Y es que yo No soy una segunda opción Por eso yo Hoy voy Solito por mi camino Mi este Seducir de cantar Baby no por falta no te saqué Pues la me hagas Y dejaste Que se me apagara el amor Por eso que tu valor Vas a una garra de alcohol Es mejor Por la música y mis canciones Contigo Solo derroche mis emociones Prefiero Que te vayas con otros cabrones Que es que te espero Ah, sigue viviendo de ilusión Mami Así no son las cosas Tú me demostraste Cuantas espinas Tienen las rosas Y, hey ¿Acaso me crees arrepentido? Claro que sí Pero por el tiempo perdido Hoy yo no estoy Pa' reguardar remordimiento Mi amor Por ti ya nada miedo Voy a tomar Pa' dejarte pensar en ti Por ti ya no me siento mal Me duele el tiempo que perdí Por ti hoy yo voy a tomar Pa' dejarte pensar en ti Por ti ya no me siento mal Me duele el tiempo que perdí Por ti Ay, sé que hablas mal de mí A lo que a mí no interfiere Las palabras cierres Y vienen de quien quieres Así que habla con desespero Eso ya no me afecta Porque ya no te quiero Rompiste mi corazón Tu interés está comprado El sexo está en promoción Y el amor está agotado Por eso yo Hoy voy Solito por mi camino Cheo Gallego Siempre bien Siempre bien Yo no estoy Pa' reguardar remordimiento No, mi amor Por ti ya nada miedo Voy a tomar Pa' dejarte pensar en ti Por ti ya no me siento mal Me duele el tiempo que perdí Por ti hoy yo voy a tomar Pa' dejarte pensar en ti Por ti ya no me siento mal Me duele el tiempo que perdí No, mi amor Yo, yo y vi Yo, yo y vi Yo y vi Yo y vi Yo y vi Yo, mancho Ajá Yeah Ajá Por ti ¡Gracias!